Las trabajadoras reciben desde el 1 de julio un aumento del 3,5% que sube a un 4,54% en el caso de los salarios tras el incremento que no superen más del 25% del salario mínimo nacional por 44 horas semanales. Además, el convenio indica que a los 18 meses de vigencia hay un correctivo por la diferencia entre la inflación acumulada durante este periodo y los ajustes salariales otorgados. Todo esto se firmó previo a la llegada de esta pandemia, por lo cual se provocó un aumento en los seguros de paro, despidos y otras situaciones más irregulares de las que algunas ya se estaban denunciando. Vamos a hablar por eso con la Presidenta de la Liga de Asma de Casa, Mabel Lorenzo. Buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenida, muchísimas gracias, Mabel. Bueno, ¿qué es lo que plantean ustedes ahora a lo que se pueda llegar con toda esta diferencia ante este ajuste del 8%? Bueno, esto no es que planteemos en este momento. Ya hace, desde el mes de julio, cuando era el momento de iniciar el proceso de estar de acuerdo con lo que era el seguir con el convenio que habíamos filmado el año pasado, en abril, establece, como bien se dijo, un aumento de un 3,5 más integrar el correctivo por inflación. Pero, realmente, este mes de julio, y hasta el momento, estamos en otro Uruguay, en otra posición, y entendimos que lo importante era valorar si no sería en desmedro de la oportunidad de que el empleo siguiera lo más activo posible, porque estamos muy preocupados por la cantidad de personas que están en seguro de paro. Nos llama la atención la cantidad de empleadores que nos indican, por favor, me pueden dar la fórmula de cómo hago la liquidación para prescindir de la trabajadora, porque no estoy en condiciones de continuar con mi empleada, si bien la quiero mucho, pero no me da. Entonces, desde la Liga presentamos la posibilidad de diferir, no hacer un tan abrupto, un aumento que andaría cercano casi al 8%, para que, de alguna manera, distribuyéndolo en el tiempo, se pudiera llegar a que la trabajadora no quedara sin recibir lo que merece, y que, en estos 12 años que existen los consejos de salarios, todos los convenios se cumplieron al pie de la letra, pero en esta circunstancia especial, ver el modo de reacomodar esta situación en bien de toda la familia uruguaya. Para dar algunos números... No olviden... Sí, decías, Mabel. No, quería decir que no nos olvidemos que este es un grupo especial donde el escenario donde se desarrolla el trabajo es nada menos que el hogar de cada uno, de modo que no se trata ni de un comercio ni de una industria, no es un lugar donde se vaya a producir, ahí sí es un mano a mano entre las dos partes que lo que tenemos es que lo que tenemos es un motivo de sentirnos felices cuando encontramos el avenimiento y que queremos salvar eso, ese trabajo, eso tan digno, que a través de estos 12 años Uruguay consiguió siendo motivo de mirada desde el exterior con admiración, porque la trabajadora doméstica que en el año 2008 tenía muy pocas cosas que la apoyaran a través de la activación de los consejos de salarios, pudieron sentarse en una mesa de negociaciones, la Liga tomó esa responsabilidad a pesar de que nos decían que era algo demasiado fuerte y que capaz que íbamos a morir en la demanda, pero no valió la pena, estamos muy orgullosos de todo eso. Entonces, este escollo del día de ayer, el que de pronto se llevara para atrás una negociación que ya se planteaba como bastante adelantada y con muy buenas perspectivas, hizo que yo y mis compañeras de grupo sintiéramos como que era un escollo bastante, yo no diría triste, pero sí que nubló una trayectoria muy hermosa de confirmación de que negociando se puede llegar a muchas cosas. Entonces, para algún número, por lo pronto lo que han manejado desde el Sindicato de Trabajadoras Domésticas es que el número en 2019 de trabajadores domésticos, según BPS, estaba rondado a los 77.000 y que a partir de la pandemia habría habido cerca de 1.500 despidos, ¿ese número coincide con lo que ustedes tienen? No, yo no manejo números, nosotros no tenemos la posibilidad de estar buscando estadísticas, sí estamos palpitando el día a día porque tenemos muy buen relacionamiento con el grupo de empleadores y también de trabajadores. Entonces sabemos lo que está pasando y en eso, que es lo natural, lo que sucede, lo que observamos es que en este momento si queremos ser inteligentes, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Conservar el empleo. Y la expectativa concreta respecto a qué aumento estarían dispuestos a dar desde las Ligas Damas de Casa, ¿cuál sería? No, nosotros estamos, no es que aquí estamos nosotros dispuestos, nosotros lo que queremos es negociar con las trabajadoras, con la verdad y con la inteligencia de saber que si no nos ponemos en el ambiente que estamos, no se llega a nada. Cuando se pone una meta de números, lo que primero hay que ver es si a esos números se puede llegar con, no dejando a nadie por el camino. Pero para ustedes, ¿cuál sería un número que podría llegar? Nosotros en principio establecimos más o menos poner la cantidad que era, lo que significaba el correctivo, que es un 4 y algo, pero todo eso después, trasladarlo y en lugar de ser cada semestre los aumentos, hacer más con términos menores los aumentos siguientes, entonces de llegar de una manera directa a que no se perdiera poder adquisitivo y se viniera a la realidad, porque nadie puede decirnos que no estamos viviendo una situación que realmente nos conmueve, que no es fácil, pero creo que si todos ponemos un poquito, bueno, si usamos el tapabocas a veces para no decir cosas que hay que hilarlas, a veces lo importante es dejar de lado cosas menores para que lo que suceda sea la transparencia de la posibilidad de que todos unidos vamos a vencer a este bichito que nos tiene tan mal. Mabel, Lorenzo, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes porque creo que lo importante es que todos pongamos un granito de arena, más en esto que es tan de las familias uruguayas. Muchas gracias, a las órdenes, hasta luego. Bien, bueno, hoy no te sacaste las ganas de decirle a Mabel, que a todas las mujeres nos decís Mabel, hoy tenías una real. Quedó paralizado.